Hay que tener siempre esta división, esta engranaje en vuestra mente, captación, formación y análisis. Nada de ese que es un desastre que hablábamos, sino saber exactamente dónde va cada uno. Y aquí es donde entráis vosotros. Aquí es donde entráis vosotros. La idea y lo que se está implementando en casi todos los equipos de élite, y ya casi yo diría de segunda división B hacia arriba, es esto. Es, gracias, distintos profesionales, entendiendo ya profesionales que tengan la titulación, esta, por ejemplo, es la más utilizada para encontrar trabajo en los tres departamentos, captación, formación y análisis. ¿De acuerdo? Entonces, ya, cada vez que sale de scouting deportivo, de análisis, etc., un momento, ¿me estás hablando de captación? ¿me estás hablando de formación? ¿o me estás hablando directamente del departamento de análisis? Y vosotros vais a tener que elegir dónde posicionaros, dónde ser relevantes, dónde vais a marcar la diferencia. ¿Importante? Podéis ser todos también, no cerréis puertas, pero cada uno tiene una sensibilidad, la vida te va dando experiencia, es importante. Fijaros que hay elementos que han existido siempre a lo largo de la historia del fútbol, siempre, pero nunca se les ha ordenado y sobre todo nunca se les ha tratado de manera profesional. Y hay que tratar a todo, a aquel que se acerque al mundo del fútbol, a vuestro club, de manera profesional, dándole su entidad. Caso muy concreto, así hago de pronto. Los analistas de captación están llegando a un nivel de profesionalidad que ni os imagináis. Yo tenía la suerte en la Tectulia 10, que es el evento este que hago de networking y tal. Venir en la analista del FC Barcelona en toda Andalucía. Analistas de formación, lo que marca la diferencia hoy en día. Ahí es donde el 90% de los que estamos aquí, vamos a encontrar trabajo. Después veremos qué es. Sobre todo enfocado a la técnica, a la táctica, entrenamientos muy específicos, muy específicos. Y el analista deportivo, que digamos que es el análisis de juego. ¿De acuerdo? Entonces, esas tres patitas quiero que las tengáis muy claras, porque ahí es donde vais a marcar la diferencia. Pero lo que encontréis, la formación no acaba aquí, la formación empieza aquí. Tenéis que seguir formando, ¿vale? La red de contacto, el networking y la marca personal, las redes sociales. Ese es el mini resumen de la clase del otro día. Por eso es importante las redes sociales, ¿vale? No para aparentar, sino, insisto mucho en esto, para compartir. Y compartir al final siempre, siempre tiene recompensa. Así que resumiésemos qué es. La audición deportiva, método para ordenar datos obtenidos del juego en una estructura organizativa, que la dividimos en departamentos, y dentro de cada departamento, un analista. ¿Vale? Y la misión siempre es la información relevante. La información relevante. Sea de captación, de formación o de análisis. Si lo pusiésemos todo, ya vimos lo que era el otro día, los objetivos, la importancia, ahora estamos con los recursos. Vimos que el recurso económico es importante, pero no es imprescindible. Vimos que los profesionales se diferencian mucho del factor humano como efecto multiplicador y vimos las distintas herramientas.